Hola, ¿cómo están? Soy Mariano Troca, Ableton Certified Trainer argentino y director de la Academia Art House y quiero contarles algo que a mí me da mucho resultado. Live viene con muchos presets de batería, de drum racks, que tienen macros y que están armados perfectamente para usar con push, cualquier otra controladora y que son súper funcionales. A la hora de nosotros hacer nuestro propio drum rack, si empezamos desde un drum rack vacío, tenemos la posibilidad de ir arrastrando diversos samples, como por ejemplo tirar un kick, acá me sugiere Bass Drum 2, entonces lo que hago es, voy a mis samples, busco un kick, en este momento no voy a hacer foco en lo que elijo, sino que voy a cargar directamente un kick, me aparece un simpler con una forma de onda, acá me sugiere un side stick, un snare, cargo un snare, se me agrega un simpler y yo tengo la posibilidad de agregar macros que después puedo mapear, entonces puedo agregar el map 1 y desde map venir a máximo y mínimo y la tarea de crear todos los macro controls y todos los mapeos que tiene un preset profesional hecho por Ableton es como un trabajo muy laborioso y a veces requiere como una creatividad grande. entonces algo que a mí me gusta hacer es en realidad de crear los drum rack desde cero es ir a buscar un drum, por ejemplo el de la 808 que está profesionalmente ya mapeado y creado y reemplazar el sample, entonces me queda el drum rack con mis samples con los mapeos profesionales de Ableton y lo que puedo hacer es variar ese mapeo según mi interés, entonces cómo sería esto, vamos a hacer un análisis, acá yo tengo las distintas capturas bien que puedo decidir guardarlas o crear las mías propias, yo voy a crear las mías propias, aquí sí que esas las voy a borrar, después acá tengo el mapeo general de todos los instrumentos que están en este drum rack y adentro de bass drum tengo el instrumento que viene adentro de un instrument rack que donde reveló veo un simpler puedo revelar la cadena bien que también tiene su propio mapeo, entonces desde donde empiezo yo a crear mis propias drum racks, desde acá en vez de cargar un sample directamente en el slot libre de mi drum rack voy a cargar un sample, busco un kick y qué pasa, yo veo que en mi simpler dice multi sample mode que son simplers que sólo puede crear Ableton desde fábrica, o sea yo no puedo crear un multi sample mode, cuando yo lo reemplace voy a ver como tradicionalmente veo la forma de onda de mi bombo y se me desaparece el mapeo de tone que puede usar ese macro para lo que yo desee que está relacionado con el multi sample, entonces si quiero cambiarle el tono puedo directamente agarrar y decir bueno le cambio semitonos y me voy a ese de tone ahí ya vuelvo a tener esa funcionalidad puedo también si quisiera mapear y que para que no sea gigantesco ponerle simplemente menos tres semitonos a cero y ya tengo un macro más preciso, entonces qué puede pasar, puede pasar que yo quiera cambiar absolutamente todo mi plantilla de creación de drum racks partiendo de algo que ya está creado, es como ingeniería inversa, yo parto de lo creado y lo modifico a mi gusto si voy entendiendo cómo está construido a partir de la construcción entonces por ejemplo yo ahora estoy dentro del bass drum lo puedo cerrar y puedo buscar cuál es la cadena de efectos que tiene que es cadena de efectos en donde veo que hay un ecualizador que hay un redux, que hay un saturador, que hay un glue compressor, un drum bass, que todo esto le da color a mi batería yo puedo según mis conocimientos modificar todos estos parámetros para crear mi drum rack vacío pero vacío, como que ya viene medio pre mapeado entonces puedo identificar de por qué viene el drive, de dónde viene el drive, de dónde viene el tone, de dónde viene el glue ¿se entiende? así que les deseo mucha suerte en la construcción de sus propios drum racks, esto es súper divertido y es como una parte creativa que después te facilita el flujo de trabajo, para los que tienen push es indispensable, para quienes tienen algún otro tipo de controladora es genial y para aquellos que quieren acelerar el proceso creativo y no estar en una sesión o un artista eligiendo sonidos y demás ya tienen sus propios drum racks armados que les gustan para fluir en la creatividad que es lo importante espero que les haya servido esta data, suscríbanse al canal, prendan la campanita para saber cuándo sale algo nuevo en este increíble canal de certificados en español les deseo lo mejor y gracias por estar acá